Hoy 5 de mayo, 9 meses que me dejaste papito, con mi corazón destrozado, mi vida sin ti no es igual. Te amo tanto y te extraño, siempre te amaré padre, siempre vivirás en mi corazón. Te amo papito. Juan Ángel Núñez No hay dolor más grande que perder a un padre, dijo un buen amigo. Y al paso del tiempo se me fue mi viejo y ahora soy testigo. Sientes en el alma un dolor profundo. Sientes que de pronto se te viene el mundo. Quieres escapar de la realidad, no quieres sufrir, no quieres llorar. Unos alentaban a los que lloraban pues querían al hombre, otros murmuraban no les deja nada, dice era pobre. Si en verdad supieran que lo tuvo todo, un millón de amigos y en casa un tesoro. Cariño a gran él, nadie como él, todos respetaban a mi viejo y se fue. Padre, te amo tanto y te extraño. Madre, ya no llore, mira que las flores se están marchitando. Se te fue un amigo que estuvo contigo casi treinta años. Mira cuánta gente vino con papá, quieren despedirlo porque ya se van. Si oyes una canción es para el viejón, por si no lo saben, la compuse yo. Ha pasado el tiempo, vieran que lo extraño como el primer día. Y aquellos consejos que me dio mi viejo nunca se me olvidan. Recuerdo ese tiempo cuando era una niña. Oigo sus regaños y no más me río. Nunca olvidaré al señor aquel porque fue mi padre ese que se fue. Padre, hoy solo quiero decirte que mi vida sin ti ya no es la misma. Que todo ha cambiado y que te extraño más que nunca. Eres y serás el padre ejemplar que siempre, siempre lo fuiste, papito. Si volviera a nacer, le pediría a Dios que fuera el mismo padre que me diera. Porque nunca, padre, nunca me arrepiento que Dios te escogió para que fueras mi padre. Te amo, padre. Por siempre te amaré. Tu hija Wendy. Zaira. Tu hija Celia. Ibis. Ileana. Elia. Yamis. Juan. Wilmer. Y todos tus nietos. Te amamos y te extrañamos, papito. 5 de mayo del 2016. 6 de mayo del 2016. 6 de mayo del 2016. 7 de mayo del 2016. 7 de mayo del 2016. 7 de mayo del 2016. 8 de mayo del 2016.